El conflicto entre Israel, Rusia, en Siria, causado por Irán y los militantes respaldados por Irán, se está intensificando nuevamente. Los conflictos, que no terminaron con la región como escenario de una guerra civil de larga duración, han alcanzado su punto máximo en los últimos días con la indiferencia de Estados Unidos y la implicación de Israel y Rusia. Mientras continúa la crisis de interés en Siria, muchos países de la región exigen consolidar su posición en el país en nombre de sus intereses. Estos países son Rusia, Irán, Israel, Estados Unidos y Turquía. Si bien tanto la parte norte del país como la parte del sur fueron testigos de un conflicto diferente todos los días, los últimos acontecimientos que estallaron con los fuertes ataques aéreos de Israel llevaron la tensión en la región en su nivel más alto. Se sabe desde hace mucho tiempo que Israel se siente incómodo con la presencia iraní en Siria. Irán, por otro lado, estaba ejerciendo presión sobre la parte sur de Siria, tanto por los comandantes proiraníes en las fuerzas del régimen como por los militantes de Hezbollah respaldados por Irán y planeaba convertir la región en una amenaza para Israel. Con envío de tanques cerca de los altos de Golán el mes pasado y un envío militar con Rusia a la región de Al-Batat a principios de este mes, Irán se ha acercado mucho a la región fronteriza sur de Israel. Esta situación se acabó la relación entre Rusia e Israel y le dio a Irán la oportunidad de atacar el área más sensible del país. Sin embargo, Israel respondió con mucha dureza con un fuerte ataque aéreo contra Rusia e Irán. El viernes por la noche, los aviones israelíes aceptaron un duro golpe a la base aérea T-4 de Siria, la base aérea de Tilas, la base aérea de Seurat y el aeropuerto militar Al-Qusay, cerca de Homs. Israel, que quería reprimir a los militantes iraníes en esta región, mató a cuatro militantes iraníes con estos ataques. Pero es un hecho que los ataques no pueden detener el progreso de Irán. Ha habido muchas afirmaciones sobre el daño causado por Israel con estos ataques aéreos. Fuentes oficiales sirias confirman este ataque y afirman que muchos equipos militares resultaron dañados durante el mismo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, con sede en Siria, también publicó un informe y dijo que el cuartel general militar iraní fue alcanzado, pero Rusia afirmó que bloqueó los ataques con sus propios sistemas de defensa aérea. Se ha informado que los aviones israelíes F-16 utilizaron 12 misiles en los ataques y ocho de estos fueron bloqueados por los sistemas de defensa aérea de Rusia. El ejército israelí no acepta ni rechaza tales ataques. Las fuentes extranjeras no se comentan bajo la ley israelí, pero la FDI golpea y no mira hacia atrás. En este caso, las afirmaciones de Rusia deben tomarse con naturalidad, porque Siria también es un mercado de armas para Rusia. Es muy probable que Rusia, que dijo que bloqueó los ataques aéreos de Israel el mes pasado, también use la misma estrategia en estos ataques, porque no quieren que se piense que sus sistemas de defensa aérea han fallado los ataques.